Google ha puesto en marcha un programa piloto de servicio de carros compartidos en Israel a través de su aplicación de navegación Waze. El servicio, denominado RideWhip, utilizará el sistema de navegación de Waze para poner en contacto a conductores y pasajeros que comparten habitualmente una ruta para ir a trabajar. Para evitar trabas regulatorias, como le está sucediendo a Uber, en el caso de Waze, limitará la capacidad de los conductores de generar ingresos, conectándolos solo con los pasajeros que deseen unirse a la ruta al trabajo y restringiendo su actividad a dos viajes diarios. Los conductores solo podrán recoger pasajeros si estos salen de sus zonas residenciales de origen en carro hacia sus lugares de trabajo o viceversa. En caso de que el proyecto avance mundialmente, las reglas de RideWhip podrían ahorrarle los litigios que actualmente enfrenta Uber en varios países del mundo por considerarse un servicio desleal frente a los taxistas profesionales. Hace dos años, Google compró Waze con sede en Israel, una app que utiliza señales GPS de satélites y la información generada automáticamente por la comunidad de conductores a través de sus móviles para ofrecer a los usuarios de smartphones información sobre el tráfico en tiempo real.